Caminito Caminito que el tiempo borrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte en mi mar Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juntos en flor una sombra ya pronto será una sombra lo mismo que yo Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar que mi llamo en su suelo regó Caminito cubierto de cardos la mano del tiempo tu huella borró yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue nunca más volvió nunca más volvió Siempre lo haces Caminito cubierto de ilegales bueno ya ¡Gracias por ver! 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 tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los tínderes que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir, abrazar, cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí, cuando manches y a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. ¡Gracias! 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 Yo de mi barrio era la viva más bonita, En un convento de monja me dudé Aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familia bacana me traté Y por culpa de ese trato bacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate dentro de mi corazón Por su porte y su trato distinguido Por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiese ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el malón Con promesas de darme su nombre Y dejar en su hogar abandonado Para ir a vivir a mi lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el humo y el champagne del cabaret Mi dolor se convierte en mi sonrisa Porque al reír mi dolor acostumbre Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Un padelón Que me engañe Y entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Hoy vendo risas Y vendo amores Para olvidarme de aquel Que se fue Que se fue Leccesan Yendo a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!